Hola, somos Watches GMT, comprimos y vendemos watches luxurios. Hoy queremos mostrarles un cartier. Este modelo es el Tank Frank Case, en oro y oro, en diálogo blanco, con crono y date. El watch está en condiciones perfectas. Revisado y poliado. Viene con el Strap Crocodile, en muy buena condición. El watch viene con cartieres, cartieres y cartieres. También una garantía de 1 año. Nos ofrecemos 24 horas shipments a todos los euros. También internacionales, con servicio de insurances. Visitaos en watchesgmt.com Seguid a nuestras últimas noticias en Facebook y Instagram.